Listo, si, viene Oh Lord, oh Lord, hey hey Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Vi que tu miranda estaba amándome Mostrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Hey, ya, ya me estás justo normal, normal Todo me sentí gusta, pide más Ellos han tomado la lengua en la puro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacerle en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca tus lugares favoritos Deja me sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos De que olvides tu peligro Despacito, ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Oh, di, cuando me relaja hasta volver Dile lo que quieras, te lo doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar Solo por pensarlo se acelera el pulso Uh, sé, no te estoy gustando más normal De que te sentirás rápida y no más Vamos, no tomales la lengua en la puro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero estudiar los besos despacito Quema las paredes de la laberinto Ahí es un cuerpo, tu manuscrito Quiero preparar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides que has perdido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito, 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 suave su vasito Nos vamos brillando poquito, poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Pasito, pasito, suave su vasito Nos vamos brillando poquito, poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Apocalipsis 1992 Apartos de la palabra